Muchas gracias, agradezco a la Junta Directiva tenerme en cuenta para participar en este evento. La insuficiencia pancrática exocrina es una complicación muy frecuente en pacientes con pancreatitis crónica. Es la principal causa de pérdida de peso y de deficiencia nutricional en estos pacientes. Se ha relacionado con un aumento de la morbilidad y la mortalidad y de igual manera garantizar un buen estado nutricional y un peso se ha relacionado con una menor probabilidad de hospitalización y un menor número de episodios de dolor. La pancreatitis crónica, además de afectar la calidad de vida, incrementa la mortalidad. Esta es la corte danesa en la cual se encontró que la pancreatitis crónica aumentaba cuatro veces el riesgo de mortalidad por encima de la población general y las principales causas estaban relacionadas con enfermedades digestivas, siendo la misma pancreatitis y la cirrosis las causas más frecuentes, malignidad, dentro de las cuales destacamos un 4% de riesgo de cáncer de páncreas y enfermedad cardiovascular. En otro estudio, el estudio internacional del grupo de páncreas, la principal causa de muerte fue enfermedad cardiovascular. El desarrollo de insuficiencia pancrática exocrina en general se encuentra asociado a alteración en la calidad de vida de estos pacientes, pero solamente hasta este año en un estudio, en una corte prospectiva que llevó a cabo el grupo del doctor Domínguez Muñoz, se evidenció que la insuficiencia pancrática exocrina además, per se, incrementaba el riesgo de mortalidad. La insuficiencia pancrática exocrina se presenta usualmente después de la primera década, pero en muchos casos puede presentarse algunos años antes. En general es de una instauración insidiosa y durante mucho tiempo los pacientes pueden permanecer en un estado subclínico. Cuando se manifiesta usualmente se presenta con diarrea y mala absorción que lleva a una disminución del peso. También se puede asociar a la pérdida, a deficiencia de vitaminas liposolubles y de ácidos grasos esenciales. Dentro de los oligoelementos, el calcio, el magnesio, el zinc, la tiamina y el ácido fólico también se encuentran disminuidos en estos pacientes. En un estudio reciente, un magnesio por debajo de 2.05 se relacionó con la insuficiencia pancrática exocrina en pacientes con pancreatitis crónica. En el mediano y largo plazo, estos alteraciones nutricionales pueden llevar a osteopenia, osteoporosis, enfermedad cardiovascular que como ya vimos es una de las principales causas de muerte y posiblemente está relacionado con un aumento de la aterogénesis por deficiencia de apolipoproteína A y lipoproteína A. También la insuficiencia pancrática exocrina se encuentra, como ya vimos, también ha relacionado con un aumento de riesgo de infecciones. La osteopatía, como vimos, es una consecuencia bastante frecuente en pacientes con pancreatitis crónica. Algunos estudiantes hablan de que hasta un 66% de prevalencia en esta población, lo que determina un aumento de riesgo de fracturas y morbilidad. No hay guías con relación al manejo de la osteoporosis en pacientes con pancreatitis crónica. Sin embargo, la recomendación debido a la alta prevalencia por algunas asociaciones es realizar una encitometría ósea al inicio y posteriormente cada dos años. La deficiencia de vitamina B12 tradicionalmente no había sido relacionada con la insuficiencia pancrática exocrina. Sin embargo, un informe reciente de estudio en pacientes con insuficiencia pancrática encontró que hasta un 30% de los pacientes podían tener déficit de vitamina B12, posiblemente relacionado con alteración de proteasas que liberan el factor intrínseco de la proteína R. La ferropenia, que tampoco ha sido tradicionalmente asociada a pancreatitis crónica, ya que las enzimas pancráticas no tienen ninguna relación con la absorción de hierro, pero recientemente también se han descrito series de ferropenia en pacientes con insuficiencia pancrática exocrina. Y la mayoría de estos casos están relacionados con pacientes que son llevados a pancreatitis de nectomía cefálica, posiblemente por la ausencia de duodeno, que es donde se absorbe el hierro. La sarcopenia, que es la pérdida de la masa muscular, tradicionalmente se ha visto relacionada con una disminución de la calidad de vida, un aumento de la mortalidad en algunas enfermedades como la cirrosis, de pacientes trasplantados y en cáncer pancrático. En pancreatitis crónica, solamente hasta este año, se encontró una publicación de autores japoneses, en los cuales identificaron la presencia de arcopenia mediante tomografía computarizada, midiendo en cortes a nivel de la tercera vértebra lumbar. Y en este estudio utilizaron los triglicéridos marcados para documentar la presencia de insuficiencia pancrática exocrina. El estudio encontró una relación directa entre sarcopenia e insuficiencia pancrática exocrina, tanto en hombres como en mujeres. El desarrollo de insuficiencia pancrática exocrina usualmente se presenta después de los 10 años, pero puede ser subclínica. En algunos estudios han encontrado que hay cierta disfunción pancrática, ya hasta un 60% a los 5 años y hasta un 90% para los 10 años. Esto tiene un impacto en una disminución importante del índice de masa corporal. Y lo que se ha visto es que los pacientes que reciben suplencia enzimática del índice de masa corporal es mayor que los que no lo reciben. Esta es una guía clínica de pronto que puede ser de mucha ayuda, para nosotros los clínicos. Es una guía que fue tomada de las guías australianas de insuficiencia pancrática exocrina. Y vemos cómo hay grupos como pacientes con fibrosis crística, pancartectomía total, el tumor que destruye la cabeza del páncreas. Y en este grupo también se incluyen pancreatitis crónica con calcificación, dilatación del ducto y síntomas de mala absorción, en los cuales hasta casi prácticamente el 100% tienen insuficiencia pancrática exocrina. Y para los laboradores de la guía, podría estar indicado directamente dar tratamiento con enzimas pancráticas. En pancreatitis leve y pacientes que han tenido historia de pancreatitis aguda severa o cirugía de WIPOR, la posibilidad es intermedia entre un 30% y un 70% y si requieren de confirmación de mala absorción. En general, la mayoría de los diagnósticos de pancreatitis crónica se basan en imágenes. Establecer el riesgo de insuficiencia pancrática exocrina es un poco más dispendioso, porque requieren estudios funcionales. El estudio más sensible son la medición directa de bicarbonato a nivel dodenal, posterior a la inyección de secretina, pero requiere casi la intubación y aspiración con endoscopia durante una hora para obtener las muestras. Son invasivos, se disponen en muy pocos centros y realmente se reservan para estudios, para centros de investigación. Por eso, tradicionalmente, en algunos centros se utiliza la presencia de esteatorrea como marcador de insuficiencia pancrática exocrina. El coeficiente de absorción de grasas consiste en administrar 100 gramos durante 5 días y recoger la muestra de materia fecal durante 3 días. Los pacientes que tienen más de 15 gramos, tienen una insuficiencia pancrática exocrina severa y en la mayoría de guías o tradicionalmente, han sido los pacientes que son considerados para recibir terapia de suplencia. En la práctica, no se dispone en la mayoría de centros. Es un estudio bastante dispendioso por la recolección de materia fecal durante 3 días. Sin embargo, la FDA, para aprobar los estudios contra placebo, requiere que la documentación del diagnóstico y tanto de la respuesta al tratamiento sea realizada mediante este estudio. De igual manera, los pacientes que están en suplencia y se tienen dudas sobre su respuesta, la documentación de esteatorrea es indispensable. Como alternativa, entonces, ha surgido, especialmente en algunos países de Europa, los test de aliento mediante triglicéridos marcados con carbono 13, en los cuales durante 6 horas, cada media hora, se obtienen muestras. Tiene una alta sensibilidad, similar al anterior estudio, es un poco menos dispendioso y en muchos trabajos en la actualidad se utiliza para documentar la presencia de insuficiencia pancrática exocrina. De igual manera, ha sido utilizado para evidenciar la eficacia de la suplencia. La elastasa fecal es un método menos invasivo en la mayoría de la práctica clínica es el que se utiliza. La elastasa fecal es una proteasa que se une a las sales biliares y le garantiza una estabilidad frente a la degradación durante el trazo intestinal. Por lo tanto, los niveles en materia fecal se correlacionan con los niveles a nivel pancreático. Para establecer la suficiencia, usualmente se requieren que haya más de 200 microgramos por gramo de materia fecal. En casos leves, la sensibilidad disminuye y en pacientes con altos volúmenes de diarrea, puede haber una disminución de la especificidad por la dilución de la enzima. Es la prueba más utilizada en tamizaje en condiciones de riesgo. Como se mide la elastasa humana y las enzimas son de origen porcino, no tiene indicación o no tiene utilidad en evaluar la terapia enzimática. La mala absorción es lo más importante que se ve en pacientes con suficiencia pancrática exocrina. El 95% de la actividad de lipasa es de origen pancrático. La lipasa entonces es la encargada de doblar los triglicéridos en ácidos grasolibles y monoglicéridos, que posteriormente en el enterocito nuevamente son reocupados para formar triglicéridos dentro de kilomicrones y pasar a la vía linfática. Una de las razones por las cuales la esteatorrea es lo más frecuente es porque las concentraciones de amilasas, de lipasas, perdón, dentro del jugo pancrático solamente corresponden al 2% de la concentración enzimática. Hay una gran reserva de producción pancrática y solamente se observa esteatorrea cuando los niveles de lipasa están por debajo de un 10%. En muchos pacientes existe cierto grado de esteatorrea subclínica que puede presentarse durante muchos años antes de manifestarse la franca mala absorción. En esta gráfica les quiero mostrar cómo la absorción de grasa se da a cabo del 80% a nivel duodenal y el 20% restante en las porciones distales del intestino. Y la lipasa empieza a degradarse una vez se libera el sustrato a partir en porciones distales al duodeno. Esto es muy importante tenerlo en cuenta porque es fundamental que durante las primeras fases de tránsito del alimento en el duodeno estén disponibles las enzimas pancráticas. Desde el punto de vista de la fisiología con relación a lo que estamos hablando, tenemos que las partículas de quimo de un milímetro de diámetro son las que son capaces de pasar a nivel duodenal. Las enzimas son liberadas en forma de proenzimas, la enteroquinasa activa la tripsina y esta es la que va a activar las enzimas a nivel pancrático. La colesistoquinina es la principal hormona que incrementa la liberación de enzimas pancráticas. Por otro lado, el pH ácido degrada las enzimas pancráticas. Por lo tanto, la liberación de bicarbonato es fundamental para garantizar la estabilidad enzimática. El cual es estimulado por la secretina cuando el pH a nivel duodenal está por debajo de 4. Posterior a una comida, a la media hora, el estímulo es máximo de enzimas pancráticas y se sostiene en una meseta durante 4 horas. Y en condiciones normales, este incremento puede ir de 9 mil a 18 mil unidades por minuto, más o menos 140 mil por hora y en una comida en 4 horas pueden requerirse 560 mil unidades para la absorción. Desde el punto de vista de tratamiento, entonces, es fundamental que primero las enzimas tengan una adecuada mezcla con los alimentos, que la enzima sea capaz de pasar junto con el alimento a través del píloro, que llegue y se pueda, junto con las sales biliares y el alimento rápidamente, ser digeridas a nivel duodenal. Y estas características son importantes a tenerlas en cuenta desde el punto de vista enzimático. Las cápsulas de enzimas usualmente van entre un diámetro de 0.7 a 2.5. Estudios en fibrosis en pacientes han demostrado que cápsulas de 1 a 1.2 usualmente salen junto con el quimo. Y otro aspecto importante es que las cápsulas con un pH de 5.5 es el punto en el cual son liberadas a nivel duodenal. En general, se sabe que un 5 o 10% de la concentración enzimática es suficiente para garantizar una adecuada absorción. Estas son las cápsulas, las presentaciones que actualmente son aprobadas por FDA. Desde el 2004, la FDA estableció unas guías de concentración y estabilidad enzimática y también requiere que para su aprobación sean comparadas contra placebo. Solamente en el 2012, la única que no tiene cubierta entérica es el Biocase, que lo que garantiza es que rápidamente haya disponibilidad en las primeras porciones del duodenal, que es donde se absorben la mayor cantidad de grasa. Aquí ven los diámetros establecidos de las tabletas y todas se liberan a un pH de 5.5. En el 2010, se hace un estudio muy importante, una revisión sistemática, en la cual se evidencia que la suplencia enzimática mejora la absorción de grasas. Y en este año, adicionalmente, en una revisión sistemática y un metaanálisis de 17 estudios, se encontró que se mejoraban los parámetros nutricionales, los síntomas gastrointestinales, la calidad de vida sin efectos adversos significativos. En la era actual, las guías europeas recomiendan el tratamiento con enzimas pancráticas para todos los pacientes con insuficiencia pancrática exocrítica, con síntomas clásicos, que son los que van a mejorar la calidad de vida. Pero en muchas oportunidades también se requiere que no solamente haya una mejoría de los síntomas, sino todos los parámetros de una adecuada nutrición desde el punto de vista paraclínico. También recomienda que si existen dudas sobre si los síntomas de un paciente están relacionados o no, se pueda dar una prueba terapéutica para evaluar la respuesta de los síntomas durante 4 a 6 semanas. En general, la mayoría de guías recomiendan una dosis mínima con cada comida de 40.000 a 50.000 unidades y para las comidas pequeñas, la mitad de la dosis. Como los esquemas de administración, si antes, durante o después de la comida, han sido discutidos. Este es un trabajo del doctor Domínguez Muñoz, en donde se evidencia que durante y después de la comida los porcentajes son un poco superiores, sin embargo, no son estadísticamente significativos. Lo que se espera es que con el tratamiento los pacientes mejoren todos los síntomas globales, la calidad de vida, los síntomas de esteatorrea y que haya una normalización del estado nutricional. Los pacientes que no alcanzan esto son los pacientes no respondedores y en los cuales deben ser evaluados ya sea mediante test de aliento o la grasa en materia fecal. Y recordemos que en este caso, la elastasa fecal no tiene ningún papel para evaluar estos pacientes. Ha habido discusión, un alto porcentaje de pacientes realmente no alcanzan a responder a la terapia con enzimas pancreáticas. Por lo tanto, las estrategias que se han establecido es aumentar la dosis dos a tres veces o adicionar bomba de protones. Son estrategias que en teoría, a pesar de estudios de moderada calidad, pueden ser similares. Y otro punto importante es que si no hay respuesta, los pacientes con pancreatitis crónica pueden tener mayor riesgo o posibilidad de sobrecrecimiento bacteriano. Por lo tanto, pueden ser evaluados y darse una prueba terapéutica. Y este es un punto importante. Les traigo dos estudios. Uno, el primero es con relación a la adherencia al tratamiento. Es un estudio, una encuesta holandesa de un grupo de pacientes con enfermedades pancráticas en las cuales, en una encuesta anónima, el 70% manifestaba que continúa con síntomas a pesar de estar bajo suplencia enzimática. El 25% refería que solamente tomaba tres cápsulas al día. Entonces, en un país desarrollado, fíjese que a pesar de todo, un porcentaje alto de pacientes tenía todavía una mala respuesta clínica. Y el segundo estudio, con relación al seguimiento, este es un estudio que se llevó a cabo en 10 centros en España, en los cuales se encontró, se tomaron pacientes que no habían sido atendidos por especialista en los dos años previos con diagnóstico de pancreatitis crónica. Y se evaluó la presencia y insuficiencia pancrática exocrina, que estaba presente en un 64%, los niveles nutricionales estaban bajos y tenían una baja calidad de vida. Entonces, de perspectivas futuras, tenemos que necesitamos pruebas que no sean invasivas, pero que logren detectar pacientes en las primeras fases de pancreatitis crónica. Recientemente se ha presentado la proteína quimiotáctica de monocitos como suero en pacientes en insuficiencia pancrática exocrina en forma temprana y un panel de seis microRNAs que es útil para la detección temprana de pancreatitis crónica. Y desde el punto de vista del tratamiento, se necesitan estudios comparativos entre las diferentes presentaciones enzimáticas. Se necesita evaluar qué tanto hay de respuesta de enzimas cubiertas versus no cubiertas. Se necesita evaluar si las dosis más que fijas deben estar también relacionadas con la reserva enzimática pancrática de los pacientes. Y finalmente, un punto muy importante es la accesibilidad de estos pacientes a los centros de atención especializada. Muchas gracias. Gracias. Gracias.